Sí, la verdad es que muy contenta de tener esta oportunidad, este nuevo reto personal y esta nueva aventura de poder trabajar para el pueblo. Y la verdad es que ha sido un día muy bonito también para tener este tren. A mí siempre la política ha sido algo que me ha inquietado y que me ha gustado. Y, bueno, intención, pues evidentemente la de hacer política. En este caso nos toca desde la oposición. Pero no por ello con menos ganas, sino con toda la ilusión y todo el entusiasmo de seguir aprendiendo en todo lo que se refiere a la política y concretamente de Almendrales. En el momento en que Cádora quiso contar conmigo, pues hemos estado de manera, bueno, yo personalmente he estado de manera activa, trabajando desde la Junta Local y siempre, bueno, pues estando disponible para todo lo que el partido requerir. Bueno, soy trabajadora social y, bueno, por el vínculo en todo lo social y también con todo aquello que tiene que ver con las asociaciones de Almendralejo, con las distintas relaciones y un poco ese era mi cometido. Bueno, y sigue siendo, claro.